Ahora sí, dale. Montaña. Subiendo. Un avión. La carretera. Está bien, está bien. Una catarata. Debo. Las manos, las manos. Las manos. Se está levantando. No se puede parar. Agarrando el pulso. Tiene las manos atadas. Volar. Quiere salir volando. Volando. Las manos. El vuelo, el vuelo del águila. Paloma. Mariposa. Navi. Navi volando. Pajarito. 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 Apayan. Pajarlo. ¿Cómo? íp ransom. Del pagosa. Y error. No absolutely favor. No. No.